¡Suscríbete al canal! ¿No lo ves aquí? ¿O es que ya es algo más? Pues no tengo ni idea, sí, puede ser que ya el pobre no va para más. Vale, y pelitos, gatito me dijiste, ¿no? Perrito. ¿Qué color te pongo? ¿Marino negro? Sí, yo creo que marino. Marino raya diplomática. Gracias. 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 Gracias.